Esta es, vecinos queridos, un buen día para todos, ha llegado el 5 de diciembre, la fecha en la cual comienza a celebrarse en plenitud las fiestas de la capital. Así es, ahora están en apogeo ya, hay fiestas por todos lados, eventos por todos lados, así que usted no puede perderse ninguno para que sí festeje a la carita de Dios. Y uno que sin duda no puede perderse de ninguna forma es cual. A ver, dígame usted, mañana tenemos cita tempranito, tempranito. Desde las 6.55 de la mañana en el Centro Comercial del Recreo, usted puede disfrutar de bailar con este señor. Yo voy a echar paso, tempranito, tempranito. Para que se caliente porque es hora de hacer frío, así que le toca bailar, le toca bailar. Vecinos, yo acepto, verán, canelazo con piquete mínimo, 7 de la mañana, en épocas anteriores ya era fiesta. O sea, aparte de que estamos en 6 de diciembre, o sea, el día que es, el día de la profesión, el propio día. Como tenemos feriado los que viven en Quito, 6 va a ser una farrota. O sea, hoy es una farrota, mañana es farrota y bueno, si el viernes siente también. Se cura de las, de las fiestas del chuchaki, 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 ya, o también te va a dejar. También, no, no, hay que irse de farrota, claro, para papá. Así que, nada vecinos queridos, invitación para que estemos juntos, no se olviden, Centro Comercial del Recreo, 6.55 de la mañana, todo el staff estará ahí. Y nos vamos de largo porque el staff es, y la farra es de largo. Se acaban los noticieros y después se quedan con los chicos de, claro, saboreando la mañana. Sí, claro, o sea, es de largo. Claro, se queda farreando. Nosotros dejamos el ambiente calentito y viene el resto, así que, invitados todos, voy a sacar listas y voy a hacer como los profesores. Pedro, ¿por qué no viniste? Antonia, ¿no viniste? Gloria, así, a todos. Así que mañana hay unos artistas de primera para farrear y gritar, ¿qué hay que gritar? ¡Que viva, quinto! ¡Eso, caramba, que le salió, pero de infundia! Muy bien, ese es del ánimo positivo, eso. Ahí cuando entra el grito, ¿no? Así de, ¡Kevin! ¡Vaquito! Muy bien, ese es el ánimo que hay que ponerle para festejar a la carita de Dios, pero consejo, por favor, hágalo con mesura. Con la señora mesura. Por favor. Y con la prima, la moderación. Exactamente, usted sabe, tiene que elegir también el conductor que va a encargarse de manejar. Sí, sí, sí. Si usted va a pegarse por ahí unos 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 traídos. Ya. Cualquier cosita, mis telas si quiere. Eso, para evitar los accidentes de tránsito, por favor, todo con mesura, con responsabilidad. Bueno, así con buen ánimo, estamos iniciando mucho para contarles, ¿ah? Desde positivos hasta medios negativos, hasta lo que sucede en la crónica, en fin, hay mucho. Y para hablar con ustedes, porque estaremos invitándoles a fiestas, hay unas fiestas ahora, vea, para echar paso que ya les vamos a contar. Así que, Alison Corral, Diana Moreno, que le veo en frente, Yanita, ¿cómo estás? Que vive aquí, Toñanita. Y con la producción general de Sara Naranjo, que les habla Roberto Aguero de Vandenberg. Les damos la bienvenida al primer noticiero de la comunidad. Solidarios, inclusivos, trabajando por usted. Así es, de esa manera vamos a empezar y les vamos a contar que en Ecuador fue desarticulada una red transnacional dedicada al delito de pornografía infantil. Cuatro personas fueron detenidas. Se trata de un trabajo internacional en el que participan 27 países de Europa y América Latina. En esta ocasión, el operativo se realizó en Ecuador. Los allanamientos para dar con los cuatro supuestos pornógrafos se realizaron en las provincias de Pichincha, Manaví, Los Ríos y Guayas. Estamos trabajando en coordinación. Hoy nos tocó operar al Ecuador y de lo cual se ha desarticulado a esta organización transnacional de coordinación con la Interpol. Según las investigaciones, los sospechosos se vinculaban ilícitamente a través de dispositivos móviles para la transmisión, descarga y almacenamiento de material con contenido pornográfico infantil. Tenemos todos los elementos suficientes que logramos probar de esta pornografía infantil. Menores de 16 años todos. Menores de 16, 14 y edades mucho más tempranas. Es un medio de interacción la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp afectando de esta manera niños, niñas y adolescentes a nivel nacional e internacional. Esto ha sido una investigación iniciada por la unidad especializada de ciberdelincuencia de la Comisaría General de Policía Judicial en Madrid. El trabajo coordinado busca desbaratar redes que operan a nivel internacional. Hasta el momento los operativos han permitido capturar a 50 personas en diferentes partes del mundo. Destacar que Ecuador ha sido uno de los países más eficientes, tanto en la identificación como en la rapidez a la hora de trabajar. El trabajo coordinado no se termina. Los resultados han sido positivos. Buscan acabar con redes que operan a nivel mundial vendiendo y traficando con material pornográfico donde los protagonistas son menores de edad. Lo que nos vamos a contar realmente entra a la reflexión, no solamente de la señora que esta vez ya le va a contar con cuánto puede ser sancionado, sino inclusive de comunicadores sociales. Estoy viendo en las redes sociales un comunicador de Loja hace exactamente lo mismo que lo que presentamos el día anterior, días pasados, con una señora o señorita que casi le atropella a un agente civil de tránsito. La pregunta es, vecinos, ¿qué nos está pasando? ¿Y saben qué? A la señora, por no ser sancionada con una multa, escuchen, 57 dólares con 90 centavos, eso le tocaba pagar por meterse en una vía que no debía y la reducción de 4.5 puntos en la licencia. Esta señora que agredió al agente metropolitano de tránsito, ahora deberá enfrentar una pena que va desde 6 meses a 2 años de prisión. Pregunto, ¿la irracionalidad nos está ganando? ¿La violencia nos está ganando o qué nos pasa? Nos guste o no nos guste, estos señores son una autoridad de tránsito y nosotros como civiles debemos respetarles. Y si no tienen la razón, hacerles entender con nuestra razón, pero no con violencia. Veamos el reportaje. No es el primer caso que se ha registrado en los últimos días. En redes sociales se han viralizado algunos ataques por parte de conductores a los agentes de tránsito. ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Este es el momento en que una conductora que transitaba por el sector del Hospital Baca Ortiz en el norte de Quito intenta evadir a la gente que solicitaba sus documentos porque estaba invadiendo el carril de la ciclovía. La mujer pone en marcha el vehículo e intenta arrollar al uniformado, el mismo que pierde el equilibrio y cae en el capó del automotor. ¡Por eso que le respeto al bebé le va a pisar! El vigilante insiste varias veces que se estacione, pero la conductora da retro y acelera, cruzándose incluso el semáforo en rojo. Unas cuadras más adelante, la mujer fue detenida y puesta a órdenes de las autoridades. Nuestro malestar, nuestra indignación como agencia metropolitana de tránsito, porque lo que se pudo observar fue que más que una agresión, fue un intento de atropellar con el vehículo a la gente de manera deliberada. Tras una audiencia de flagrancia por la denuncia de ataque y resistencia, el juez determinó medidas cautelares para la conductora, quien tiene que presentarse ante las autoridades dos veces por semana. Si es que se califica como ataque y resistencia, podría tener una sanción de seis meses a dos años, dependiendo ya de los atunantes, agravantes o cómo se lo trate durante el proceso. ¡Por eso que le respeto al bebé le va a pisar! Sin embargo, de haber sido sancionada por el agente de tránsito, la conductora habría recibido una infracción de quinta clase, es decir, el 15% de un salario básico unificado y 4,5 puntos menos a la licencia. Informó Sara Naranjo. Y los representantes de la Federación de Operadoras de Transporte en Taxi del Ecuador manifestaron su rechazo a la iniciativa del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, para iniciar el debate para legalizar a los aplicativos móviles como Uber y Cabify. Además, aseguraron que un posible incremento en el cupo de unidades que se podrían incorporar en el proceso de regularización es desproporcionado y no se ajusta a las necesidades de la ciudad. El gremio de taxis se declaró en vigilia, advirtiendo que no permitirán que su labor se ponga en riesgo. No lo vamos a permitir, porque eso queda como mal antecedente, mal presagio para que el resto de 220 alcaldes sigan la misma línea de equivocación, de maltrato a los ciudadanos de parte del municipio de Quito. La norma técnica señala, 3 mil vehículos por cada millón de habitantes. Aquí, con 9 mil taxis, es suficiente. No nos oponemos a las competencias de la tecnología, pero tienen que ser con las mismas reglas de juego para todos. El señor taxista de Quito tiene título, tiene habilitación, tiene permiso de operación y es chofer profesional. ¿Está seguro usted de todo lo que me dijo? Todos son así, aplausos. Si todos son así, aplausos. Y no tienen miedo ni a Cabify ni a Uber, porque son las plataformas tecnológicas. Yo creo que los señores taxistas tienen que entrar, evidentemente, a una tecnologización. Pero más allá de eso, aprender a tratar y entender. Aprender a tratar a su usuario y entender que su negocio es privado. No lo entendemos. Entendemos nuestro negocio, que es un servicio, pero el servicio lo dan a la gente. Y la gente es la que califica dónde quiere gastar su plata. Eso es todo. Entonces, no es cuestión de oponerse, ponerse bravos y saltar para arriba. Lo que propone el alcalde de Quito es que la ciudadanía escoja por dónde ir. Es todo. Es como nosotros, vecinos. Hay 40 canales de televisión. Hay 6 nacionales. Usted escoge. Si nos ve a nosotros, nos ve a otro. La libre demanda de un mercado. Si queremos mejorar, tenemos que salir adelante y tenemos que, sobre todo, demostrar que queremos complacer a ese servicio, que son los vecinos. Quito cuenta con el segundo UAHUACentro especializado en discapacidad infantil. Enhorabuena esto. Va a brindar atención a 20 niños y niñas. Este martes fue inaugurado por las autoridades municipales. Enhorabuena. Veamos. El segundo UAHUACentro especializado en discapacidad infantil está ubicado en el sector de Solanda, al sur de Quito. Brindará atención a 20 niños y niñas de entre 1 a 5 años de edad. La mañana de este martes abrió sus puertas. Cuando existe algún tipo de discapacidad en las familias, es que ellas, inclusive económicamente más afectadas, ya que tienen que incurrir frecuentemente en gastos médicos o en gastos de medicinas, lo que hace que este apoyo sea fundamental para que sus hijos crezcan en las mejores condiciones. Varias autoridades municipales realizaron un recorrido por las instalaciones del centro. Cuenta con amplios accesos, mobiliario y espacios adecuados, acorde a las necesidades de los pequeños con discapacidad intelectual y otras discapacidades asociadas entre el 35 y 75 por ciento. Vamos a recibir cuatro momentos de alimentación, terapia de lenguaje, terapia física, tendrán actividades matemáticas, actividades sociales, donde nosotros nos vamos a empeñar prácticamente niño a niño. Rosario Gavilanes llegó con su hijo Jesús al UAHUACentro especializado. Comenta que en otros lugares por la discapacidad de su pequeño no recibieron ayuda. Ahora se siente agradecida por la atención. Él tiene autismo grave. Han hecho... En realidad, mi sueño es que mi hijo esté en un centro especializado. El centro es impulsado por el patronato San José. Actualmente, Quito cuenta con 165 UAHUACentros que atienden a más de 10 mil niños y niñas. Informó Priscila Cadena. Felicidades a María Fernández, felicidades a todos los que trabajan en el patronato, al municipio que ha aupado todo esto. Es beneficio para la ciudadanía, para la comunidad. Qué bien estos. Ojalá se hagan más todavía estos centros especializados que benefician la salud de los más pequeñines, pero sobre todo el bolsillo, que es importante de un pueblo que muchas veces no nos alcanza para tener una medicina adecuada. Vamos con ambiente de fiesta. Andresito, póngame un chulla quiteño, un romántico quitón mío. No sé, para motivarnos, porque directamente a Andrea Orbe se encuentra en el parqueadero del parque La Moya. Esto es en Los Chillos, de allá en Conocoto. La administración zonal, pues va a realizar la invitación para que los moradores de Los Chillos asistan a la tercera edición del Chillo Fest. Así que, Andreita, wow, usted está pero calientita, ¿no? Le veo, vea, usted ya enfiestada. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Robert, amigos televidentes? Así es, Robert, acá hace un sol espectacular, así que hay que despertarnos, amigo televidente, y festejar a Quito como se debe. Precisamente, nosotros nos encontramos aquí, en el Valle de Los Chillos, para hacerles esta invitación, el evento gratuito que se desarrollará el día de hoy, a partir de las cinco de la tarde, el Chillo Fest. Ya vemos ahí, se están preparando los chicos que se van a presentar esta noche, y yo ahora me encuentro con Fabiola Mata, ella es la encargada de Cultura de la Administración. Fabiola, buenos días. Coméntenos, entonces, ¿qué va a haber esta noche aquí? Bueno, buenos días con todos, muchísimas gracias. Claro, invitarles a las fiestas de Quito, a compartir en familia, con amigos, a disfrutar del Chillo Fest. Tenemos artistas invitados de gran nivel nacional, tenemos Sebastián García, Julia Matovez, tenemos Audi, tenemos La Vagancia. Entonces, les esperamos a partir de las cinco de la tarde, tenemos al Chillo Fest. Obviamente, esto es parte de un concurso de agrupaciones juveniles, que lo que quiere es incentivar al Valle de Los Chillos, a todas las agrupaciones que se preparen, que hay espacios para ellos, que tienen esa alternativa de participar en estos eventos grandes, que se desarrollan dentro de la capital. Precisamente ahora ya se está preparando una de las bandas que va a concursar esta tarde. Entiendo que el viernes anterior fue el Quito Nia aquí, en Los Chillos, y les fue muy bien. Hoy esperan, están con mucha expectativa de lo que va a ser el día de hoy. Como ya nos había nombrado Fabiola, varios artistas también va a haber. Pedrito, buenos días. Cuéntenos entonces, desde las cinco de la tarde, evento gratuito. Así es, mi querida Andrea. Un abrazo para el Robert, para Alison. Los esperamos aquí. Hay tiempo para venir. Vecinos y vecinas del Valle de Los Chillos, no falten. Hoy tuvimos el Quito Nia Valle de Los Chillos, algo realmente espectacular. Y esta es la cereza, el pastel. Cero drama, Robert. Aquí tenemos la fiesta. Fiesta gratuita, solidaria, con transparencia, con amor. Aquí estará Audi, también estará La Vagancia, Javier Egas. Y una de las bandas es justamente Amarero, que está ya tomándose este escenario desde Huangopolo. André, puedes quedarte todo el día con nosotros. Seguro que sí. Entiendo que también va a haber ya, pues, un operativo programado de seguridad. Aquí entiendo que ya están los representantes de cada una de las instancias municipales que van a colaborar el día de hoy. Así es, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad con nuestra área de seguridad al interior de la administración. AMC, nuestras compañeras de AMC también están aquí. El tema de movilidad también está todo planteado. Policía Nacional. Bueno, hay que decir que aquí es un territorio sin alcohol. Lo vamos a pasar muy bien sin una gota de alcohol. Perfecto. Entonces, con esa voz, Pedrito, que usted tiene, vamos a gritar que viva Quito todos aquí en conjunto para que nuestros amigos televidentes ya se vayan animando y sepan que a las cinco de la tarde tienen una cita aquí en El Chillo. Pues, vamos, a la cuenta de tres. Entonces, una, dos, tres. ¡Que viva Quito! ¡Que viva! Con esta alegría, mi Robert, yo vuelvo a estudios con ustedes con más información. Buenos días. Tendrita, diga al Pedrito que nos ha defraudado, que se lance un viva Quito, pero de verdad. O sea, viva Quito, no. Pues, a ver, con injunde, diga al Pedrito. ¡Que viva Quito! Eso justamente es lo que yo también estaba esperando, Robert. Con esa voz me están reclamando desde estudio que nos ha defraudado, Pedrito, con ese viva Quito. Hay que hacerlo más fuerte, hay que repetirlo entonces. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Queremos hacerte la entrega del símbolo del ChilloFest, solo un acandelazo, pero sin piquete. Y al Robert también le vamos a enviar lo que es el símbolo de la Alcaldía Metropolitana de Quito. ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Muchísimas gracias, Pedrito. Yo me llevo esto por aquí. Ya les llevo también a Ali Robert, el suyo, desde el Valle de los Chillos. ¡Viva Quito! Qué lindo es este barrio de San Marcos, Ali, querida. Muy lindísimo, es pintoresco, tiene unos colores en sus casas, está tan arregladito, tiene tanta cultura ahí también. Lindo, barrio limpio. Lindo, 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 lindo. Y lo gente, y lo rescatable es su gente. Los vecinos de ahí son entrañables. Así que a ese barrio tan querido, donde grabamos este spot, se les mandamos un abrazo de esos grandes y gritar con ellos también, ¡El que viva Quito! Así es, les mandamos un abrazo enorme, les agradecemos por habernos acogido de esa manera cuando grabamos este promo, especialmente hecho para usted y para festejar a la carita de Dios. Invitados mañana, vecinos, no se olviden, seis cincuenta y cinco de la mañana y estaremos en vivo, seis cincuenta y cinco comenzaremos a farrear, seis cincuenta y cinco es la cintia para gritar que viva Quito. Hoy hay la serenata quiteña, mañana también la hay, o sea, se ha trasladado a dos serenatas quiteñas. Hoy hay para festejar a Quito lo que quiera en distintos barrios de la capital, en distintos sectores, lindo va a ser. Va a estar muy, pero muy bonito, así que hacemos detención extensiva a la invitación para que nos acompañen vecinos. ¿Dónde está cita? En el Centro Comercial en Recreo, seis cincuenta y cinco de la mañana. Voy a tomar lista a los madrugadores, ¿ah? Para que vean que nosotros farreamos desde temprano. Vaya ahí con un canelacito, con una buena champita para que ustedes de mañana calentan. Lindo Quito de mi vida, yo te canto con amor. Vamos con Sofía de Intimida, justo escuchando a estas cositas. Así es, la Sofía está desde el sector de monjas y es que los moradores junto a la Administración Sonal Manuel Asáez quieren rescatar una tradición que la iba perdiendo, ¿no? Las serenatas. Así es, las serenatas quiteñas. Vamos a ver entonces qué nos cuenta la Sofía. Hola, Sofía, buenos días. Hola, Sofía, a ver cómo son estas las serenatas y el fandango. Compañeros, amigos, que tengan un excelente día. Así es, la fiesta ya está encendida en lo largo del Distrito Metropolitano de Quito. Hay varias actividades, una de ellas en los barrios. Este es el rescate de tradiciones que el municipio de Quito este año ha querido retomar en coordinación con la comunidad. Como ustedes pueden ver, aquí ya está la banda de pueblo y, por supuesto, varias personas de la comunidad porque quieren invitarles a que ustedes se sumen a esta linda iniciativa y vengan el día de mañana aquí al sector de Monjas y disfruten. Lo interesante es que estamos ubicados en el punto seguro de la zona, así que no habrá ningún inconveniente puesto que el municipio de Quito, en colaboración con la Policía Nacional, ha montado todo un operativo de seguridad para que los quiteños podamos celebrar a la carita de Dios. Vamos a hablar con la gestora cultural para que, por favor, nos comente cuál es el trabajo que se va a realizar y, por supuesto, qué artistas van a participar de esta actividad. Ya, justamente para el municipio de Quito es muy importante fomentar estos espacios ya que, además de celebrar los 484 años de la independencia de esta hermosa ciudad, también fomentamos la participación ciudadana. Todos los eventos han sido coordinados con la Policía Nacional, con la Secretaría de Seguridad, justamente para precautelar la integridad de todos los quiteños. ¿A qué artistas van a estar el día de mañana? El día de mañana tendremos la presencia de Patty Ray y de algunos artistas de la comunidad, por lo cual invitamos a toda la ciudadanía a participar de este hermoso evento. Sé que también hay 20 barrios del Centro Histórico que también se suman a esta actividad. Por ejemplo, hoy es en la Vicentina. ¿Qué tenemos en la Vicentina hoy? El día de hoy en la Vicentina también tenemos un fandango a partir de las 7 de la noche en el Obelisca de la Vicentina. Tendremos el trío Gales y también artistas de la comunidad. También muy interesante que va a haber un pequeño desfile en las calles aledañas de esta zona también para llamar a toda la gente que se sume, ¿no? Así es, todos los vecinos del barrio se han organizado para realizar un desfile el cual terminará con la fiesta que se realizará el día de mañana aquí en el punto seguro de San José de Montes. Bueno, y vamos a quedarnos bailando por supuesto con la banda. Pero también es muy interesante que Emily, no te me escondas, ella sabe cantar a capella el chullaquiteño y yo quiero que lo hagas porque realmente es muy bonito y así todos ya sienten ese ambiente de 5 de diciembre. Bueno, un gusto, les invito a este fiestón, vean. Bueno, nos voy a cantar el chullitaquiteño. Yo soy el chullitaquiteño la vida me pasa encantado para mí todo es un sueño bajo este mi sialdo amado. ¡Qué vida, quito! Bueno, aquí ya está el ambiente encendido, les invitamos. El día de hoy es la Vicentina y el día de mañana aquí en el sector de monjas habrán varias actividades y por supuesto fiesta para celebrar a la carita de Dios y también acompañarnos el día de mañana desde muy temprano en el Centro Comercial Recreo. Compañeros. Yo quiero verte echando pasos Sofía Ventimilla. A ver, échale paso. Ahí te quiero ver. ¡Ay, con la banda de Puebla! ¡A ver! A ver, eso, eso, muy bien. Esa es la actitud de un 5 de diciembre. Con eso ya les da ganas para todos los televidentes de ir a celebrar fiestas de quinto. La invitación está hecha y también usted tiene Farra en, ¿dónde era? En Monjas y hoy en la Vicentina. Mañana en Monjas y hoy en la Vicentina. ¡Qué lindo! Eso, eso. Echemos pasos. ¡Bajadme! ¡Ponga fiestas de quinto! ¡Gracias, Sofía! Un abrazo. Ya le pusimos, ya le enfiestamos a la Sofía. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo! Esa es la linda de las fiestas de quinto, que en todos los barrios hay estas fiestas, estas celebraciones, rescatando las tradiciones como la srenata quiteña. Bueno, pero los coches de madera, ¿no se quedan atrás? También, pues, son tradicionales. Es que el sur de quinto también tiene su competencia. Y este martes, pues, se llevó a cabo la carrera que reunió a los grandotes y a los pequeñitos. ¡Qué chévere! Esto fue en el sur de quinto. La emblemática calle La Michelena fue la pista de carreras para estos intrépidos niños que se unen y disfrutan de esta tradición. Pese al temor y los nervios, los pequeños no dudaron en subirse a sus coches. Me siento muy contento al haber ganado ya que el anterior año quedé segundo, pero, bueno, este año me siento muy contento por haber ganado porque, bueno, para mí se vio muy divertido participar en esto y ser un concurso bueno de animal. Y en el trayecto no faltaron accidentes, pero afortunadamente ninguno de los incidentes pasó de los raspones de un buen susto. Chocó un poquito, pero ya, me dio miedo, pero estoy contenta. Quiero agradecer a la puerta. De esta divertida competencia pudo disfrutar toda la ciudadanía que se dio cita para conmemorar así la fundación de la capital. Francamente, es algo bonito. Tenemos, tenemos la oportunidad para ir hacia las carreras que tiene acá en el sector más del sur. Entonces, para irnos a sí mismo con el tiempo que disponga. Mañana, la cordial invitación, 5 de diciembre en la avenida Marta Bucarán en el sur de Quito, Ciudadera y Barra. Y el día 6 de diciembre a partir de las 12 en San Luis de Chichogallo, solo adultos, ahí de 18 a 100 años. Con esta invitación ya hecha, no duden en asistir a estas carreras que también se realizan en el sur de Quito. Con ese cariño, ve profesor. Con cámaras de Hernán Guano, informó Carolina Basante. Y a propósito de las fiestas de Quito, no pueden faltar las bandas de pueblo. ¿Quién? No hemos bailado y hemos disfrutado con las famosas bandas. Estas agrupaciones que ponen todo de sí, vecinos, para levantar el ánimo de nosotros. Vamos a ver un pequeño reportaje sobre quienes mantienen una de las más importantes tradiciones de los festejos de esta La Carita de Dios. El alma de las fiestas de Quito está en las bandas de pueblo. Esta tradición que nació en 1933 perdura hasta la actualidad. Trompetas, platillos y tambores ponen a zapatear a quien sin esperar quiere festejar a la capital en su fundación. A lo largo de la historia, Quito ha sido la cuna de músicos populares que valoran la importancia de mantener vigente su labor. En el sur de la ciudad, en el sector de Chillogallo, la banda Nueva Generación La Poderosa pone a bailar a todos y para los músicos la respuesta de su público es lo que les da energía para seguir. Porque la gente baila, que se motiven, entonces a uno le da ganas fuerza y valor para poder seguir haciendo más música con más ganas y más gusto. Nueva Generación La Poderosa está conformada por 16 integrantes. Lleva nueve años tocando música y su peculiaridad es que da la oportunidad a los más jóvenes para que integren estos espacios. Descatar lo nuestro, incentivar a la gente para que no se pierda en esta tradición, pues los muchachos es un gran apoyo para nosotros. Con la protección del niño de Pichinche, esta banda de pueblo y otras están listas para cantar y tocar para Quito. Informó Valeria Navarro. Les contamos que la comunidad de San Antonio de Pichinche solicita a las autoridades competentes el arreglo de una de las vías de la zona que según comentaron los vecinos ha permanecido en muy malas condiciones durante los últimos cuatro años. El daño vial al parecer surge por un sinnúmero de filtraciones de agua que se producen bajo la calzada de la calle Padre Rumi. En varios tramos de la ruta son visibles los huecos y los hundimientos de grupos de adoquines, los cuales han provocado varios accidentes entre los vehículos que circulan en ambas direcciones de la vía. Otra vez se chocó un carro, se han chocado volquetas porque igual pasan volquetas, buses por este sector. No hay quien nos ayude, la verdad, muchos años así. Lo que sufrimos las consecuencias son nuestros vehículos y no hay quien nos responda frente a eso. La comunidad aseguró haber reportado los inconvenientes a las autoridades de la zona, pero son varios años y el panorama solo se agrava. Algunas personas de las casas mismo hemos arreglado, pero de ahí las autoridades por aquí no se ven. Empezó en la parte de abajo la 13 de junio y Padre Rumi, pero ya tenemos siquiera unos, ¿qué le digo?, unos cuatro años que empezó a hundirse. Los representantes barriales mencionaron que cada vez que una volqueta pasa, sus viviendas vibran, algunas paredes están cuarteadas. Porque abajo había un letrero que decía no carros pesados, pero aquí es tierra de nadie. Suben y bajan los que quieren y los que pueden. Además del problema se suma la falta de recolección de basura. Según el testimonio de los vecinos, los días y horarios fijados para el retiro de desechos no se cumplen. Vivimos abandonados de los señores que hacen la limpieza. Aquí rara vez pasa un barrendero y nosotros pagamos siempre, pagamos siempre para que se haga el aseo. El barrio de Santo Domingo Alto en la parroquia de San Antonio de Pichincha espera que pronto las obras lleguen al lugar, informó Sofía Vintimilla. Qué terrible esto, a la Junta Parroquial, qué dirá de todo lo que le sucede a los vecinos. Suciedad, malas vías, recolección lenta, un dolor de cabeza, realmente un dolor de cabeza. Así que para ustedes vecinos no nos queda otra que encender una velita. Vamos a poner en iglesia a la compañía, a San Cuchito y a San Tadeo para que les ilumine a las autoridades correspondientes y les ayude a estos vecinos que lo que pretenden por lo menos es tener sus días limpias y días mejores y la vía en buen estado. Esperemos que ustedes realmente nos hagan caso. Mi querida Mahania, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Que viva Quito! Hoy es día de la serenata. O sea, ¡Eso! ¡Ea, Quito! Hoy es día de la serenata y ahí vamos a cantarle a Quito. Pero hay varios problemas. Yo te puedo invitar, Mahania. No hay problema. Hazle por favor extensiva a la Sara porque ayer andaba media bajoneada. Entonces, por favor, extensiva. Pon en pantalla los dolores de cabeza de los vecinos. En la calle Los Guavos y la Ilizarzaburu no hay recolección de basura desde hace días. Y eso que es fiestas de la ciudad, ¿cómo irá a ser en Navidad y en el Nuevo? A ver, vean esto. Y es verdad, no hay recolección, pues, o sea, eso no está lleno a gratis. Y claro, ya ahí se comienza a botar la basura, los vecinos van y botan. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Es indignante cómo queda la porroquia después de la agenda de fiestas de Quito. Y las autoridades, bien, gracias, ¿dónde están encargados de aseo de parques Marco Llanes? Vean esto. O sea, a ver, esto es de lado de lado, no es que es indignante. Nosotros no tenemos costumbres, ensuciamos. Lleven unas funditas si van a estar en un parque, en una zona pública, en vez de botar y hacer este basural, funditas de basura. Y luego, se bota en el tacho. Sí, las autoridades tienen que, lamentablemente, limpiar lo que nosotros mismos, miren, ensuciamos. Eh, ahí está. Eh, qué barbaridad, ¿no? Terrible. Así dejamos. Buenos días, TBC, quisiera ayuda a la autoridad de hacer un llamado de atención a la comunidad, ya que a veces botan la basura y escombros. Aquí además, las personas haciendo cuestión se orinden y no les importa que por ahí pasen niños para dirigirse a la escuela. Los focos de iluminación están rotos y la noche es un peligro. Pero miren esto, qué terrible. Hace rato que esto no le dan mantenimiento. ¿Dónde es esto, por favor? Esto es en la Napo y Sangay, hierba crecida también. Qué bárbaro. No nos dijeron dónde es esto, qué pena, parece que es el sur de la ciudad. No nos dice dónde es el parque. Vecinos, por favor, con dirección. Acá, Napo y Sangay, la hierba crecida y hasta hoy más de dos meses que denuncié y no hacen nada. Nada, no hacen absolutamente nada. Ojalá alguien haga algo por ellos. Vean esto. Claro, terrible. Y como llueve, entonces crece doblemente. Buenos días, amigos de TBC. hay una fuga de agua en Conocoto, calle Jaime Rodosa, Hilera y N5, sector antiguo de Linfa, fuga de tres meses. Por favor, no es justo que se desperdice así. Increíble. Realmente, vean, wow. Y fugas de agua por la ciudad, hay por montones. Buenas noches, ayúdenme, estos gatitos están en la quebrada de Armenia, dos cuadras del parque metropolitano. Jotados, mira, si alguien los puede rescatar, por favor, autoridades, dos cuadras del parque de la Armenia, Jotadí, mira cómo se juntan. Así que necesitamos ayuda para ellos. Y finalmente, ah, y dicen que el parque no tiene luz. Claro, mira, no tiene luz. Y por favor, pongamos peaje y un mes con tramos. Ah, se están quejando la autopista, que en la autopista hay tramos en los cuales no hay luz. Así que estamos de acuerdo. Y finalmente, Mahania, buenos días, por favor, hacerles conocer el estado de nuestra calle principal, puesto que, esto es un trabajo que hizo el municipio por el alcantarillado, donde dañaron la calle. Hoy se está hundiendo, queremos que por favor vengan a conocer lo que está pasando. Vengan a hacer un reportaje, nos dicen, vengan a la calle, ¿dónde es esto? Vean cómo se está hundiendo, vean cómo se está hundiendo. Pero no nos dice dónde, ese es el problema. Qué pena, no nos dicen dónde es esto. vecinos, vecinos, por Dios, calle principal, sí, pero ¿de dónde? ¿De qué sector? Eso puede ser en el norte o en el sur. Y sí, alcantarilla debe ser en el norte o en el sur. Así que, siempre gracias por confiar en nosotros, pero por favor, vecinos, no sean malitos, pongan las direcciones. Vamos a ver en dónde es. No tenemos esa morita de cristal, ¿no? Y para que la autoridad pueda llegar y también a solucionar el problema que tienen ahí en su sector. Oye, yo mandé a la empresa Vapotable en una fuga de agua ya algunos días, el sector de Minasirra Baja, pues me dijeron, sí, Roberto, ya inmediatamente vamos. Hasta el momento. Ahí sí, y está en el Twitter. Lo penoso es que se desperdicia este elemento vital y además sí, se causa daño a la vía. A la terrible. Exacto, y lo que es un gasto más pues para el municipio porque tendría que arreglar. Tendrían que arreglar y tendrían que efectivamente pues ser más diligentes en lo que está haciendo. Ese sector, les voy a decir exactamente, dice Roberto, equipo técnico coordina la atención en el lugar. Esto es en la calle Orión, entre cometas de Río Coca. Además, la vía para la empresa de obras públicas llena de huecos. Hace mil años que no han pasado por ahí. Pasé llena de huecos. O sea, esos sectores, a la buena de Dios. No, terrible. Hay que, por favor, prestar atención y tomar todas las acciones del caso precisamente en estos molestias que causan a la comunidad. Bueno, sigamos usted. Más fugas de agua. En el sector del pintado al sur de Quito, esta fuga de agua genera molestias a los vecinos quienes solicitan a las autoridades una intervención urgente ya que la calzada está empezando a dañarse. A los vecinos del sector del pintado al sur de Quito ya no les sorprende el desperdicio de agua. Explican que son varias veces que se han comunicado con la empresa encargada. Sin embargo, el arreglo no es integral y el problema vuelve a presentarse. Más de cinco años nunca. Dicen que arreglan, pero igual sigue. Igual allá vamos al agua y nunca se dan caso. Esto es tiempos que está. No es recién. Está inclusive, vean, esa parte es húmeda. De ahí para allá es húmedo. El daño es en la avenida Cosme Osorio y Alonso de Angulo. Los moradores señalan que al principio era poca el agua que se desperdiciaba, pero con nuestra cámara constatamos que hasta se han originado huecos en la calzada, producto de la filtración del líquido. Tiene que ser alguna tubería interna del agua, pero aquí se está yendo el agua permanentemente. Además, varias viviendas podrían resultar afectadas. Digo, la humildad avanza puede afectar hasta estas casas y pueden hundirse. Porque con nuestro relieve es irregular y hay muchas quebradas. Esperan que esta vez tengan una respuesta favorable e integral, informó Priscila Cadena. Gracias por acompañarnos. De manera sorpresiva, este martes la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, presentó su renuncia irrevocable al cargo. Eso después del escándalo por el supuesto cobro de diezmos que se involucra. Al ex vicepresidente se decidió mediante un video que se hizo público la tarde de este día martes. Veamos. Queridos ecuatorianos y ecuatorianos. El video fue remitido hasta la redacción de nuestro noticiero en horas de la tarde. En la parte medular, la vicepresidenta hacía un anuncio inesperado. Y si bien el presidente de la República me ha reiterado su cariño y entiendo que el liberarme de las funciones busca garantizar mi legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable a mi cargo, pues prefiero que él pueda contar con alguien más para que suma definitivamente las grandes responsabilidades que me encargó. El país quiere y necesita paz para avanzar. Esta decisión la toma María Alejandra Vicuña 24 horas después de que el presidente la dejara sin funciones. La renuncia de Vicuña se da luego de las denuncias del supuesto cobro de diezmos cuando ejercía la función de legisladora. En el video, Vicuña rechazó esta denuncia que calificó de temeraria, que renuncia a su cargo para defenderse libremente, aseguraba. Estaré siempre dando la cara, con la frente en alto, como solo la gente honesta puede hacerlo. Me defenderé como ciudadana, no desde la vicepresidencia, a pesar que todos sabemos que esta canallada es por el cargo que ocupo. Que su renuncia busca abonar para la tranquilidad del país, que el presidente Lenín Moreno no merece vivir en medio de rumores de inestabilidad. No me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del presidente o de grave conmoción interna. Y que su paso al costado busca darle al presidente libertad para que pueda escoger a alguien de su confianza, para que lo acompañe. Al presidente y al gabinete les deseo que la razón también les acompañe en el ejercicio de sus delicadas funciones y el mayor de los éxitos en beneficio de todos los ecuatorianos. Así, con este mensaje en video, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña oficializó su renuncia al cargo. Informo Javier Gallo. En el mismo tema, el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, mencionó que es la Asamblea la entidad que debe aceptar la renuncia de María Alejandra Vicuña. Esta deberá notificar al presidente de la República para que envíe una terna con los dos postulantes de la vicepresidencia. Le contamos. La vicepresidenta hoy día ha presentado su renuncia. La Asamblea tendrá que asumirla. El presidente tendrá que decidir cuál es el perfil y la persona. No se ha discutido todavía. Repito, es muy pronto para ello porque se acaba de recibir la renuncia. El presidente lo que hizo ayer es simplemente encomendar las funciones. Eso garantiza a los usuarios de la seguridad social, a las personas beneficiarias de la reconstrucción y a las de la economía popular y solidaria que el trabajo se sigue porque es lo que le corresponde al gobierno nacional. Y mientras se tomen las decisiones del caso, tanto la Asamblea con la renuncia como el presidente con la terna, no podemos hablar ni de perfiles ni de personas. La invitación, pues del día de mañana hay fiesta. Debo Farra, 6.55 de la mañana, invitados todos, TVC. El primer noticiero a la comunidad. Estaremos juntos a los vecinos para cantarle a Quito, para festejarle a la carita de Dios. Así es, esto será en el centro comercial, el recreo desde las 6.55 de la mañana. Así que tiene que alistarse, ir abrigadito, con un canelacito para que se caliente con el baile. Claro que el canelacito con Piquete será bienvenido, yo nunca diré lo contrario. Si no, lleven unas naranjillitas, mis pelitas, desayuno, lo que quiera, pero la farra mañana, desde muy temprano, el 6 de diciembre, lo pone TVC. Y con esto agradecerles muchísimo por habernos permitido estar junto a ustedes en este famoso 5 de diciembre. Así es.